Antes que nada lo voy a molestar con su nombre y su cargo, buenos días a todos y platíquenos el tema de su conferencia de prensa que van a dar a conocer Gracias, mi nombre es Gabriel de Jesús Acostarroa soy vocal del Club del Automóvil Antiguo de Jalapa, AC y estamos aquí todos los miembros para invitarlos al desfile de autos antiguos ¿Qué día se va a llevar a cabo? ¿En qué lugar? Es el día sábado 16, sabemos que el Día del Padre es exactamente domingo pero por cuestiones de agenda deportiva y festejos familiares En todo el pueblo de México, Alemania, entonces vamos a hacer el sábado a las 11 de la mañana partimos desde la escuela normal veracruzana hasta el mix, vamos a pasar por las calles de Ávila Camacho, de la avenida Orizaba, aquí el centro, vamos a un circuito de Enriquez, Primo Verdad, continuamos bajando a Hidalgo por los Berros hacia el estadio y después volvemos por Santos de Goyado hacia Murillo Vidal y concluir van a estar exhibidos todavía hasta las 5 de la tarde ahí dentro del mix. ¿Cuántos vehículos van a participar? Tenemos ya registrados más de 50, 59, esperamos todavía unos 10, 15 más que están por confirmar esta semana. ¿Nómbranos un modelo de los modelos antiguos? Sí, mira, vamos a empezar en orden de fechas el desfile, desde los modelos 1929, que es el invitado más antiguo, hasta los 1980. ¿Qué marca es? Es un Ford, un Ford modelo A, así es que tenían un asientito abratible atrás, le llaman el asiento de la suegra, así popularmente se le llama, entonces es un modelo convertible, muy bonito y bien bien restaurado como original. ¿Un evento familiar entonces para festejar el Día del Padre? Así es, todos los eventos del club han sido sin fines de lucro para la convivencia de las familias y en este caso pues nos toca recordar a los padres, ¿no? Oiga, el que tenga un carrito antiguo ahí, aunque se le ande cayendo la puerta, ¿puede participar? Puede ponerse ahí a... Bueno, que sea antiguo. O lo van a hacer a un lado. Pero necesitamos que esté en condiciones de ser exhibido y unas condiciones mecánicas pues también para que no vaya a marear el camino, ¿no? Aunque tenemos el apoyo de Protección Civil y de Grúas Milenio, también queremos agradecer a Van Radio que nos ha hecho muy buena labor de patrocinio y este, pues tenemos el apoyo, pero sí, sería mejor que fuera un auto, es que aguante el recorrido, ¿no? Unas dos, tres horas circulando. Tu nombre por favor nuevamente para nuestro archivo y quien te acompaña a los lados de usted, claro, ¿quién está? Sí, me acompaña el señor Vicente Zamora, padre, Vicente Zamora, hijo. Gabriel Acosta, para servirle, nuestro amigo Erick Haas, Alejandro Ramírez, José Barretto. Ellos tienen sus vehículos antiguos, ¿ustedes tienen vehículos antiguos? Sí, todos. Todos tenemos vehículos antiguos. ¿Cuál es tu vehículo antiguo que tienes? Participo con unos móviles 1.257. ¿Y usted? Yo cuento con una Ford EP100 1979. ¿Usted, señor? Un Ford 1952. Es un valo, ¿no? Se le da una lana, ¿no? Mantener un carro antiguo, ¿no? Sí. Digo, porque hay que ponerle pies originales, ¿y usted? Yo participo con una Chevrolet 1966. ¿Este es joven? Igualmente participo con una Chevrolet 1977. Ahora, entonces, todo el que quiera participar ciudadano y tenga un carro antiguo que esté en buenas condiciones, ¿no? Sí. Si tenemos nuestra página de Facebook es Club del Automóvil Antiguo de Jalapa, en Facebook. Y, aparte, te puedo dar un celular, un WhatsApp. ¿Algún número que algún ciudadano le interese y quiera comunicarse para participar? Sí. 2282-05-83-40. Sí. 2282-05-83-40. Sí. Ahí le podemos dar informes de cómo participar. Sí. De mi parte, ¿es todo algo que quieran agregar? Sí. Pues invitamos a todo el público en general, a la familia y principalmente a los papás, por eso que estamos haciendo el lesión. Sí.